Vamos a abordar el tema internacional, tanto a Santiago, Alex, como a Liz Reyes y a este servidor. Esos temas que tienen que ver con Nicaragua, con gobernabilidad, con gobernanza, con alianzas estratégicas. Vamos a abordar Haití, Perú, que estrena presidente. ¿Qué le pasa a Bukele? ¿Por qué es tan popular en algunas esferas y tan odiado en otras? ¿Qué pasa con México? ¿Qué va a pasar hoy? El diálogo con la oposición de Venezuela. En fin, ¿pero a quién tenemos? Tenemos a una experta en Derecho Internacional, una experta en Política Internacional. Ella es docente de la Universidad Nacional, Don Pedro Enríquez Ureña, si no me falla la memoria. Y tiene un nombre muy hermoso, Katherine, pero tiene un apellido muy ibérico, Arraya. Como decían, con Y, con Y. Con Y. Con Y. Con Y, que ya la RAE no quiere, no existe eso de que Y y latina. La abolieron la Y. Saludos, bienvenidos. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación de poder llevar un poco de estos conocimientos internacionales a toda la población y a lo que sigue en este interesante espacio de esta mañana. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, los temas son diversos. La política internacional está bastante llamativa en las últimas semanas y me gustaría realizar la primera consulta en el orden de una información que, bueno, conquistó titulares en las últimas horas. Es el hecho de que la Comisión Electoral de Haití llama a elecciones el próximo 7 de noviembre y nos llama a todos la atención porque aún seguimos en un escenario sin que se descubra quién finalmente es el actor intelectual. Y algunos actores materiales del asesinato del presidente Jovenel Moïse apenas están estructurando algunas estructuras del Estado y nos gustaría conocer su opinión al respecto. Ve que verdaderamente se podrán realizar comicios el próximo 7 de noviembre. Bueno, esperamos realmente lo que había recomendado la Organización de Estados Americanos y varios gobiernos de la región es que las elecciones se realizaran en septiembre, pero dada la situación de lo que pasó del manicidio del Jovenel Moïse, se ha tenido que postergar a noviembre. Ojalá se cumpla, lo importante es cumplir con un calendario electoral, que fue lo que lastimosamente no pudo confirmar el pasado presidente Jovenel Moïse, que fue lo que trajo en cierta medida los problemas. Cuando él planteó la continuidad en el gobierno, planteó una reforma constitucional, entonces todo esto ante la problemática que estaba viviendo Haití de violaciones a los derechos humanos, de violencia, de secuestros y traía consigo una serie de protestas y de grupos armados que dio al traste con este hecho que sucedió el pasado 7 de julio. Yo digo que el manicidio de Jovenel Moïse fue, vamos a decir, la punta del iceberg, ya donde llegó todo lo que venía pasando irregularmente en Haití. Falta de gobernabilidad, vacío constitucional y político, que no se atendieron estas demandas. Y ante la situación que ha vivido Haití, la Organización de Estados Americanos y la comunidad internacional ha reiterado varias veces de que se busque una solución, una ayuda, y se ha planteado inclusive de que Haití esté bajo un fideicomiso. El fideicomiso es un sistema dentro del derecho internacional que se desprende del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas y que ayudó en un momento oportuno después de la Segunda Guerra Mundial, a que aquellas naciones o países que habían quedado devastados por la Segunda Guerra Mundial tuvieran el apoyo de una de las naciones, ¿verdad?, que quisiera asumir la responsabilidad y que tuviera recursos para que pudiera administrar y ayudar este estado hasta que alcanzara su autonomía e independencia. En el caso de Haití, esta figura jurídica del derecho internacional no explica, porque Haití es un estado ya independiente que hace 217 años alcanzó su independencia. El problema de Haití, y consideramos desde una perspectiva académica, la solución es de que ellos mismos busquen solucionar ese problema. La propia población haitiana, por supuesto, con la cooperación de la comunidad internacional que decida, los organismos internacionales que decidan cooperar y que esa cooperación se defina mediante un acuerdo suscrito entre las partes que asuman responsabilidades y deberes entre ellos, ya sea, por ejemplo, el Banco Mundial que pueda ayudar o el Banco Interamericano de Desarrollo que puedan ayudar a un desarrollo económico, porque Haití tiene muchos problemas económicos, sociales, todo esto que deben ser atendidos ya de inmediatamente, o sea, una solución rápida es lo que hay que poner, pero siempre contando con la participación del pueblo haitiano. No se puede subestimar y decir porque es un país con un bajo índice de desarrollo humano, según lo ha estipulado el programa de las Naciones Unidas, que no tiene una economía, que vive con menos de un dólar, como se habla en Naciones Unidas cuando se habla de desarrollo humano, sí, todo eso tiene muchas limitaciones, problemas estructurales, problemas culturales, pero no podemos subestimar, hay que darle la oportunidad para que ellos puedan dentro de ese ambiente convurso y problemático encontrar una solución en beneficio de los haitianos y haitianas. Señora Raya, vamos a emigrar a otra nación, el caso de un país que al entendido se hunde en una crisis un tanto institucional, hablamos de Nicaragua, este, si se quiere, autoritarismo, que de una u otra manera ha marcado el gobierno de Daniel Ortega y hasta acá nos ha repercutido de maneras significativas, el mundo se ha hecho eco de esta situación que es un desclive político. Sí, da pena que la nación de Rubén Darío esté en esta situación. Nicaragua es el ejemplo patético de lo que ha venido pasando en América Latina. Tenemos una América Latina dividida geográficamente en puntos políticos desarticulados, que son el resultado de los propios errores que se han cometido en América Latina. Errores como la falta de gobernabilidad, la falta de transparencia, el populismo, si se quiere llamarlo, el caudillismo, como vivimos los dominicanos desde el nacimiento de la República Dominicana en 1844, todo esto que hemos arrastrado en América Latina. Entonces, esa América Latina dividida ha traído como consecuencia, y en el tiempo que vivimos, un tiempo globalizado, informatizado y cada vez más competitivo, donde la sociedad tiene más participación y decide lo que quiere y lo que no quiere, pues se ha encontrado América Latina hasta un escenario de tecnología y de comunicación que no se puede ya evitar. Entonces, la ciudadanía incide. Entonces, cuando la derecha no funcionó en América Latina, la sociedad dijo, no, no queremos esto. La izquierda ha defendido desde siempre los derechos sociales, la ciudadanía, las oportunidades, pero esas defensas que hacía la izquierda en estos tiempos, esto ha cambiado. Entonces, tuvo la oportunidad la izquierda de subir como pasó en Nicaragua. Entonces, lo que criticaba Daniel Ortega, lo está haciendo ahora. Anastasio Sumoza. Exactamente. Profesora, quisiera, Caterin, profesora Caterin, conversamos con la profesora Caterin de Arraya. Lucy Arraya. Lucy Arraya. Perdón. Caterin viene más adelante. Lucy Arraya. Ella es experta en derecho internacional. Y entonces, me gustaría preguntarle, hoy tenemos alrededor de 200 venezolanos. Creo que están regularizando su estatus temporal migratorio en República Dominicana. O sea, que es una comunidad bastante interesante la que está aquí en los últimos cinco años. Entonces, se va a dar un diálogo. México va a ser el escenario en el día de hoy, si no me falla la memoria, de ese anhelado diálogo entre la oposición venezolana y lo que queda del chavismo, ¿no?, o del madurismo. ¿Qué opinión le merece este acercamiento? Bueno. La República Dominicana ya se había ofertado hace bastante tiempo. Sí. La región este ha sido escenario de esos diálogos. Me gustaría conocer su opinión. En los diálogos, la comunicación siempre es importante. En los cursos que yo impartía sobre negociación y resolución alternativa de conflictos, se ha hablado siempre de que los conflictos se construyen comunicacionalmente y se desconstruyen comunicacionalmente. Es decir, que todo es comunicación. Entonces, un diálogo siempre es positivo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que incidir en ese diálogo? Es la imparcialidad. ¿Va este diálogo a ser imparcial? ¿Quiénes son los que van? Al momento no he visto que Juan Guaidó ha confirmado ni Leopoldo Capriles. Claro, porque no siempre un diálogo es sinónimo de mediación, ¿eh? No siempre se media a través de un diálogo. No. Pero se tienen que escuchar las partes. Ahí voy. Porque aquí el rol de la mediación la va a hacer una delegación, una misión de Noruega que está viajando a México. Por ahí es que iba. A México. Entonces, tiene que escuchar ambas partes de igual manera. Sí, sí, de igual modo. Entonces, la oposición no va a ser escuchada. Decían unos amigos venezolanos que viven acá que ese diálogo tendrá como resultado lo que ya se sabe. Como la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, ya se sabe lo que va a pasar. Porque quienes están participando son personas del oficialismo actualmente, el presidente de la asamblea y un gobernador también del oficialismo como oposición. Esa es la oposición que va. Ahora, me llama la atención que México, que ha sido un país que siempre ha estado a la delantera en el principio de derecho internacional de no intervención, se preste también para ser sede en este diálogo. Cuando ellos siempre han defendido la no intervención en los asuntos internos de los estados. Dice Manuel López Obrador que fue, que se le propuso que fue invitado. Pero bueno, ya como usted mencionaba, ese diálogo se trató en la República Dominicana y fue un desgaste de tiempo y de dinero porque costó recursos a la República Dominicana y a los que vinieron aquí también. Y nos generó una animadversión del madurismo también. También. Entonces, la cuestión de Venezuela es una situación compleja y donde Maduro está buscando la forma de cómo permanecer más tiempo. La Organización de Estados Americanos como organismo regional no ha podido realmente con la situación porque Venezuela quiso hacer un retiro, llamó a cuestionamiento el tema de la Carta Democrática Interamericana que sí se puede imponer en Venezuela, pero con el apoyo que ha tenido de otros estados, de Rusia, de China, ha podido permanecerse. Lo que ellos quieren negociar y verlo, cómo utilizan la parte humana, es el tema del bloqueo económico, que es también lo que ha estado afectando a Cuba. Profesor, un momentito y con el permiso de Alex y Santiago, estoy un poco confundido. La Carta manda una intervención militar. La Carta Interamericana no, no, no. No, no, no militar. No necesariamente. No necesariamente. Un cuerpo de paz. Un cuerpo de paz que ayuda a las negociaciones, como pasó en el caso de Honduras. Se implementó la Carta Democrática Interamericana, cuando estos gobiernos no democráticos afectan el principal derecho de la sociedad, los derechos fundamentales. Ese es el déficit histórico que tiene la OEA con República Dominicana en el 1965. Exactamente. La OEA se prestó para eso en el 65, lastimosamente porque un organismo, dentro del derecho internacional, un organismo puede intervenir cuando se ha perdido el estado de derecho en defensa de la sociedad y de la población. Puede hacerlo. Claro. Y cuando Estados Unidos ocupó nuestras costas, que llegaron las fuerzas interventoras, se produjo una reacción a nivel de América Latina y se protestó contra esa intervención porque era una intervención contra el derecho internacional, un principio de no intervención. Entonces, se buscó la legitimación de la Organización de Estados Americanos para que viniera y aquello pareciera como que la OEA llegó para... La panacea. Exactamente. La panacea. Y no fue así. Entonces, eso pasa... Mira, hay muchos rejuegos a nivel internacional con la relación entre los estados, la Organización de Estados Americanos. Todo se puede, pero muchas cosas también no se pueden. El tema neurálgico y de debilidad es el tema de la voluntad de los estados, que los estados como sujetos principales son los que deciden y muchas veces no es la decisión correcta. Y entonces, el resto de la comunidad internacional tiene que quedarse entonces a la espera de que sea el propio estado el que pueda salir adelante. Señora Arraya, vamos a Perú, una nación que también se ve envuelta en distintos conflictos. Los tres presidentes en los últimos cuatro años y hace dos semanas apenas asume Pedro Castillo, nuevo presidente, tras un mes de dilucidarse qué pasó en los comicios con Keiko Fujimori. Y hoy está en la palestra pública debido a que ha nombrado un gabinete, 20 de ellos cuestionados. Algunos por casos de corrupción, otros por lavado de activos. Si él amenaza con desintegrar el parlamento, sí, no son aprobados los miembros de su gabinete. ¿Qué le parece el escenario que está presentando Perú actualmente? Bueno, iniciando el gobierno con Pedro Castillo, realmente asumió luego de toda una discusión, cuestionamiento y revisión de los votos a lo que Keiko Fujimori cuestionó. Y bueno, Perú, lastimosamente, es un país que al igual que el resto de América Latina, especialmente de Sudamérica, ha vivido estos temas de corrupción, como usted decía, de falta de transparencia, donde la sociedad ha cuestionado, porque muchos de estos funcionarios, de estos líderes políticos han estado envueltos en actos corruptivos. Entonces, Pedro Castillo llega, casi fue todo tan rápido, ¿verdad?, que después que el consejo electoral determinó que sí que él había ganado las elecciones, pues tuvo que subir. Y sube al gobierno sin un plan de gobierno, o sea, en general se sabía, y como él lo dijo, que iba a establecer un gobierno de izquierda, socialista de izquierda, pero el plan de gobierno no estaba definido. Entonces, ese es un tema importante que uno se cuestiona, que dice, ¿cómo llega una persona sin un plan de gobierno? Entonces, eso también ha caracterizado a América Latina, la política sobre la marcha, de la reacción, no hay un plan de gobierno a seguir. Y eso nos ha pasado a todos, hasta en la República Dominicana, cuando nos independizamos en el 1844, el Estado Dominicano surge sin un plan y estructura de gobierno. Y esto es lo que nos ha caracterizado a nosotros. Entonces, él ahora está improvisando, voy a hacer esto, voy a nombrar esto y voy a disolver el parlamento. Bueno, un parlamento, un sistema parlamentario, dicho sea de paso, que no va acorde con la realidad peruana, lo que ha pasado en Haití. Haití tiene un parlamento que responde a una sociedad tipo Francia, tipo Inglaterra, que están ya más evolucionados. Divorciados de realidades. Exactamente. Entonces, vienen con el tema, vamos a disolver el parlamento, vamos a reformar la constitución. ¿De qué reforma? De constitución. No, América Latina se va a quedar todo el tiempo en reformas constitucionales. No hace falta constituciones para cumplir lo que dice la ley. Hay países, estados como el Estado de Israel, el Reino Unido de Gran Bretaña, no tienen constitución. Entonces, ¿dónde está el respeto a lo que se asume en esa carta magna? No se trata de cambiar. Y ya hay que cambiar esa cultura también de cambiar constituciones para quedarse en el poder. Y a profesora, interesante, previo a que Álex la va a despedir, le va a agradecer su presencia. No, no, y se quedan muchos temas. Y creo que debe venir con más frecuencia. Porque vi ahí, si mi memoria no me falla, de cabeza blanca al señor Díaz Canel, presidente de Cuba. No, Cuba, es un capítulo aparte. Oye, la relación china, la relación china. El Salvador con Bukele, se me queda también, Argentina, que aquello es un desastre. Y volvemos al escenario Cuomo. Nos vamos a distanciar de América Latina para irnos a Norteamérica. La renuncia de Andrews Cuomo. Exactamente, que también definitivamente. Bueno, qué bueno que está tocando este tema. Mire, Estados Unidos se ha basado siempre, desde su nacimiento, que fue el primer país, vamos a decir, de continente americano a independizarse en 1776. Estados Unidos se ha basado en pilares democráticos y totalmente fundamentales en su orden. O sea, the roof of love, como dicen los americanos, la regla de la ley. Esto hay que respetarlo. El señor Andrews Cuomo venía ya con hechos que iban contrario a lo que el sistema democrático de Estados Unidos establece. Aparte de eso, con muchas denuncias de mujeres que habían sido acosadas, violadas, casos patéticos, que siguió una investigación. El fiscal estuvo investigando y entonces todo esto vino a la luz. Él sale después de 11 años como gobernador y qué bueno que pudo acatar las recomendaciones que le hacían de que renunciara para que se someta a la justicia y a responder por esas agresiones, por esas violaciones que estaba siendo acusado. Pero, esa renuncia, inclusive siendo del partido demócrata, el propio presidente. Que causó, llamó la atención. Llamó la atención. El propio presidente Biden le dijo, renuncia. Sí, sí. Porque es que Estados Unidos en esos temas hay que reconocerlo. Son un referente de democracia. Como decimos acá en Buen Dominicano, hay que sacarle su comida aparte. Sí, exactamente. Acá no es que yo, por el poder que tengo, yo voy a hacer esto y voy a tener todas las mujeres que yo quiera. Eso no es así. Estados Unidos no se maneja. Esa no es la cultura estadounidense. No, no, no. No es la filosofía. Profesora, se ha acabado el tiempo, pero si usted vuelve dentro de dos semanas o después que el presidente cumpla su primer aniversario, alguien dijo que ningún presidente en América Latina se va a reelegir en medio de una crisis. Y yo quisiera que su visión de académica, pues, no ayudara a esa madeja. O sea, una información subjetiva, pues, objetiva. Sí, claro. El tema debe ser tratado, claro. Con otra, con una visión académica. Sí, sí, sí. Gracias, Alex. No, no, no. Quisiera, por favor, agradecerle, pero sobre todo, que me resumiese, puede que sea imposible, pero con su sapiencia, sé que no lo va a hacer. De repente, evaluar estos 12 meses con una palabra, ¿cuál sería? Del presidente actual. Por favor, claro. Bueno, en materia de política exterior, que es mi tema internacional. Por supuesto, claro. Ha dado pasos significativos. Tiene una reputación muy grande a nivel internacional, bien aceptado. La República Dominicana acaba de asumir un compromiso con la Cumbre Iberoamericana de Jefe de Estado y de Gobierno. Donde el gobierno dominicano asumió. Hemos tenido postura frente a lo de Nicaragua. Nuestro canciller Roberto Álvarez dio unas opiniones que fueron muy buenas. Sí, sí, sí. Hizo un acercamiento con el gobierno haitiano. A principios recuerda que se firmó un acuerdo entre una declaración. El tema fronterizo también de la política migratoria que él ha propuesto. Fue bien delimitada, bien delimitada. Bien delimitada. Nuestro presidente va muy bien. En síntesis, en síntesis. Claro. Va muy bien. Todavía hay más cosas que hay que hacer. La estructura del servicio exterior dominicano. Debemos tenerla, debemos volver a tenerla. Usted, profesora Lucy Arraya, con nosotros. Ella es abogada internacionalista, pero también es docente, es escritora. Y bueno, se volverá una gran aliada de este programa porque con usted tocaremos diversos temas que nos encuentran con esta política internacional, pero también con la visión que tiene en base a esos conocimientos. Así que le agradecemos el que nos haya acompañado. Gracias a ustedes por la invitación.